En esta ocasión voy a desarmar la marcha para revisar cómo está. Esta marcha es la que quité en el video de cambio de marcha. La marcha funciona, solo le hace falta un cambio de bujes y una engrasada. Entonces voy a desarmar la marcha, para cambiar los bujes y de paso una revisión a detalle a cada pieza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mecanismo de la horquilla empuja y retrae bien el Bendix. ¡Gracias! También la horquilla está bien El Bendix funciona bien El Bendix funciona bien Los carbones igual están bien El desgaste es el normal ¡Gracias! El Solenoide funciona bien y no se ve desgaste La prueba de continuidad al Solenoide salió bien Las bobinas del rotor están bien También no debe haber continuidad entre el colector y la armadura del rotor Tampoco debe haber continuidad entre el colector y la flecha La armadura del rotor se ve un poco desgastada Producto del roce con el estator Debido a que los bujes tienen juego El Bendix funciona bien Los dientes del piñón no están desgastados ni dañados En el estator se hace la misma prueba Las bobinas y el carbón positivo no deben estar abiertos Ni en contacto con la carcasa del estator Ni con el portacarbones La carcasa del carcasa del carbón es ¡SUSSIGRATIÓN! Dominicamente, el Breakdodo salió «¡M 됩니다! ¡ ¡Gracias! no 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 Igual las bobinas del estator están bien Ahora voy a sacar los cubre polvo, el de la campana y el de la tapa trasera, esto para poder sacar los bujes Los bujes tienen mucho juego, eso causa que la armadura del rotor roce con el estator Ahora voy a sacar los bujes ¡Gracias! 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 Los bujes tienen mucho juego, entonces voy a comprar los bujes nuevos, o mandarlos a hacer en el torno Esta marcha todavía puede funcionar ¡Gracias!